Hola, hola Me conecto hoy un martes de forma totalmente improvisada porque os quería contar algo Hoy quiero hablar de qué nos pasa a los reikistas qué nos pasa a los reikistas una vez que nos hemos iniciado en Reiki y digo, déjate misterios y en qué nos quieres contar Bueno, como sabéis, si seguís mis historias o mis emails esta semana estoy de promoción de la nueva tribu Felices y Libres, entonces os voy a hablar un poquito de esto pero quería contaros algo que es un extracto realmente de la clase de aromaterapia para practicantes de reiki que dimos el pasado jueves pero que me parece interesante y aunque en esta clase profundizamos más y os doy algunas soluciones y algunos tips pues bueno, hoy quería traer este tema sobre la mesa porque me parece que es importante y ojo, no solo a los reikistas sino que cuando practicamos meditación cuando practicamos yoga cuando practicamos en general cualquier práctica o disciplina o la pilar introspectiva antes o después nos pasan estas cosas y caemos en estas cosas entonces vamos a hacer un repaso de las principales dificultades que tenemos como practicantes de reiki o como personas que estamos en el camino de desarrollo personal, espiritual desarrollo de la conciencia como lo queráis llamar vamos a abordar estas dificultades y vamos a ver en este caso me voy a centrar en cómo lo podemos abordar con aceites esenciales ¿vale? ya no tanto con el propio reiki o la propia práctica que obviamente también sino como la aromaterapia suma a todo esto y nos puede ayudar a salir del bache si es que hay un bache o a darnos un empujoncito ¿vale? entonces bueno creo y por lo que voy viendo en todos estos años con mis alumnas con las personas que me escribís a través de redes sociales que me contactáis que voy viendo un poco las encuestas que hago en stories y demás pues voy viendo una serie de dificultades que tenéis que se repiten ¿no? hay muchas que se derivan de el curso de reiki que habéis hecho que a lo mejor os explicaron cosas que ya están desactualizadas o que en fin son dudas digamos más teóricas sobre la propia práctica de reiki pero luego sobre todo hay una dificultad grande de pasar todo eso al día a día y bajarlo a lo cotidiano bajarlo a como yo sigo practicando reiki sin necesidad de abrir sesión mi autotratamiento y no sé qué no sé cuántos ¿y qué nos pasa con esto? pues que en muchos casos nos cuesta ponernos a practicar ¿no? esta creo que es la dificultad número uno de los practicantes de reiki nos cuesta coger el hábito nos cuesta armar la rutina con la meditación pasa un poquito también pero la meditación parece que es más flexible ¿no? porque yo puedo meditar cinco minutos o puedo meditar tres horas yo puedo meditar en un templo o puedo meditar un poquito bueno pues poniendo simplemente atención como una práctica más informal de mindfulness de atención plena mientras me lavo los dientes mientras me ducho mientras camino ¿no? es quizá un poco más flexible pero creo que al reiki o el reiki que solemos aprender o que soleis aprender y por eso yo lo explico desde otro lado también y os hago ver os hago comprender esta otra manera y el contenido que voy compartiendo por aquí por Instagram por Youtube por el podcast os lleva a esta máxima que tengo yo que es haz la práctica de reiki tuya adáptala a tus gustos a tus preferencias a tu estilo de vida y demás ¿no? y esta es la única manera en la que vas a poder ser constante en la práctica porque de nada sirve que yo te diga que practicar reiki es simplemente hacerte un autotratamiento diario de 50 minutos eso no siempre es necesario además y en muchos casos y en especial si es un autotratamiento muy ritualizado y que requiere de mucho preparativo depende de tu personalidad tus gustos y tus preferencias te puede parecer un rollo y lo digo así porque a mí me contáis algunas cosas que yo digo o sea que se han explicado en los cursos que digo madre mía si yo tuviera que hacer todo eso yo con dos niños pequeños que tengo con el trabajo con la casa con no sé qué o sea si yo tuviera que ponerme a limpiar el espacio pasar el saumerio luego no sé qué poner un vaso de agua luego quitar el vaso de agua luego o sea no no voy a invertir el tiempo que tengo para practicar en prepararme para la práctica eso no tiene sentido siéntate practica punto ¿vale? una cosita los cursos son vía online los míos sí es 100% online la formación tanto la formación en sí como las prácticas las sesiones de prácticas como el acompañamiento que ofrezco también es todo todo online ¿vale? así que tengo alumnas en España pero tengo alumnas en otros países de Europa y tengo algunas también en México y en Chile así que sin problema ¿vale? entonces bueno esto de mantener la constancia la semana que viene voy a sacar un reel precisamente con algunos tips lo acabo de escribir ahora ya para la semana que viene pero algunos consejillos prácticos para que puedas incorporar reiki de una manera más fácil a tu rutina ¿vale? pero todo se resume en adáptala flexibilízala y suelta todo lo que no te aporte suelta todo lo que no te sirva no tengas miedo de hacer la práctica mal no tengas miedo de que no funcione si es que no haces toda la parafernalia que te han dicho que tienes que hacer reiki va a funcionar sí o sí la energía está por encima de todo eso la energía está muy por encima de que tú pongas un vaso de agua para la energía y no sé qué o pasas el saumerio o invoques o dejes de invocar o pongas un símbolo o no lo pongas o pasa de todo eso si si no te sirve que te gusta que te aporta haz lo que tienes tiempo recréate lo que digo siempre pero si no tienes tiempo haz tú ya la práctica y adáptala a lo que tú necesites simplificala al máximo vale de todos modos ahora os diré cómo 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 podemos abordar esto con aceites y cómo nos ayudan vale nos enseñas a abrir los canales no sé muy bien a qué te refieres con abrir los canales el canal ya lo tienes abierto todo el mundo tiene abierto el canal vale lo que pasa es que uno no lo sabes dos no te lo crees y tres necesitas un refuerzo un refuerzo y una validación externa que te lo que te lo diga vale y que te ayude a coger confianza el canal lo tienes abierto pero obviamente mis cursos si hago la iniciación y si te si hago este ritual que antes se decía que era que yo te conectaba la energía para que puedas canalizar eso es un rollo patatero que se ha quedado totalmente desfasado lo que se hace en una iniciación es tengo un reel de la semana pasada hablando sobre esto vale te lo puedes ir a a mirar lo que es realmente la iniciación pero lo que hacemos en la iniciación es que tomes conciencia de la conexión natural que tú ya tienes y enseñarte a usarla ya está vale otra dificultad grande que encuentro entre los practicantes de reiki es la capacidad de sentir la energía y esto raya mucho y os bloquea mucho es que no siento nada no pasa nada confía y sigue canalizando es que todo el mundo aquí ve colores y siente cosas y identifica los bloqueos y yo no que me pasa no pasa nada sigue practicando lo único que pasa es que tu sistema nervioso no está acostumbrado a sensaciones tan sutiles ¿quiere decir que no las detecte? no quiere decir que quien no las detecte es la mente consciente el cuerpo sí el cuerpo se entera de todo chicas, chicos el cuerpo se entera de todo el sistema nervioso se entera de todo otra cosa es que luego toda esa información la hagas consciente o no pero el cuerpo registra todo 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 por eso cuando entras en un sitio hay veces que te da mala sensación y no sabes por qué o muy buena sensación y no sabes por qué porque el cuerpo se entera de todo por eso hablamos de que hay química o no con una persona de que hay afinidad de que te da buen rollo o mal rollo el cuerpo se entera de todo y el cuerpo cuando hablamos del cuerpo quien se entera es el sistema nervioso y quien se entera por lo tanto es la mente inconsciente la mente inconsciente subconsciente me da igual es el sistema nervioso el inconsciente lo pilla todo todo lo que te ha pasado a ti y lo que le ha pasado a tu familia todo la cosa es que no lo haces inconsciente entonces cuando estamos haciendo una sesión de reiki el cuerpo está registrando los movimientos energéticos el cuerpo sí se entera y quien no se entera es la mente pero es que no hace falta que se entere la mente entonces tranquilidad con eso de sentir la energía pero yo entiendo que si estamos practicando reiki queremos entrenarnos en esa capacidad de percibir esas sutilezas y poderlas aprovechar o poderles dar un significado un sentido o decirle algo a la persona que le estamos dando reiki y también sé que mola que mola más sentir cosas que no sentirlas y eso nos refuerza y nos anima a practicar y nos motiva y todo esto entonces hay maneras de entrenar esa percepción sutil hay muchas maneras los aceites esenciales es una de ellas dice por aquí Luisa ¿puedes aconsejarme algún aceite esencial que yo me pueda hacer con pocos ingredientes? entiendo que es una mezcla de aceites esenciales mi situación personal no me permite comprarlos en estos momentos más que hacerte una mezcla con aceites esenciales te diría que utilices un aceite esencial que cojas uno solo pero que te pueda valer para lo que estés atravesando ¿vale? en general te diría que un aceite muy versátil muy básico que puedes usar para muchas cosas es la lavanda la lavanda te sirve lo mismo a nivel energético te ayuda a equilibrar todo el sistema entiendo que si estás en una situación personal que no te permite comprarlos hay estrés que hay agitación que hay algún tipo de inquietud te va a ayudar a bajar revoluciones a estar más tranquila estar más serena y luego es un aceite que te sirve lo mismo para la piel para una quemadura para alergia para muchas cosas que sirve desde el plano físico del cuerpo físico hasta los cuerpos emocionales mentales sutiles y demás ¿vale? entonces más que más que hacerte alguna mezcla te diría cogete un aceite cogete dos cogete lo que te puedas coger Dorotera hay una cajita muy chula que son 50 de cliente son 33 euros tienen los 3 aceites o sea que eso es muy séquil ¿vale? me falta por aquí saludar a algunas personillas Blanca ¿cuánto tiempo? aquí estoy ahora he tocado y ya ahí venga entonces decía hay maneras de percibir o sea hay maneras de entrenar la capacidad de percepción sutil ¿vale? no nos rayemos con esto no nos bloqueemos con esto que como digo no es imprescindible pero sé que gusta entonces una manera muy chula por ejemplo yo me he hecho un aceite esencial este está en rolón ¿vale? en la palma de la mano esta es una mezcla que me hice hace tiempo que es la en el directo que os hablo del péndulo hablo sobre esta mezcla me la echo en las manos me queda un poquito así intento sentir pongo mi atención en las plantas en las palmas de las manos intento sentir la vibración del aceite y a lo mejor no siento nada el primer día ni el segundo ni el tercero ni el cuarto ni el quinto pero con la práctica siento diferencias entre unos aceites y otros ¿vale? no sé ahora cómo quitar esto que se me ha quedado aquí bueno, no pasa nada entonces miro para allá porque las tengo apuntadas ¿vale? para que no se me olvide una grandísima y enorme dificultad también que solemos tener me incluyo es mantener la mente en calma ¿vale? y estar presentes en la sesión me siento a hacerme reiki me siento a meditar o a lo que sea y chucu 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 que si la compra que si lo que dije que si lo que no dije que si lo que tengo que hacer después que si lo que he hecho antes que hay que no se me olvide comprar esto que no se nos viene encima todo hay mucha gente incluso que lo que se le viene encima no es tanto ideas cosas tareas que hay que hacer sino ansiedad sensación de ansiedad de inquietud de nerviosismo de agitación me decía una un par de alumnas el otro día dice es que hacerme reiki me da ansiedad me pongo muy nerviosa cuando me hago reiki y es no no te pones nerviosa cuando haces reiki lo que pasa es que en el momento que paras y ya no tienes escapatoria porque una vía de escape muy rápida de la ansiedad es ponerme a hacer cosas y esto lo hacemos constantemente en el momento que empiezo a notar la más mínima incomodidad me salgo para afuera y entonces me pongo a recoger el lavavajillas y entonces me doy un paseo y entonces hablo con no sé quién y entonces cojo el whatsapp y entonces no me voy a la compra lo que sea vale o me pongo a trabajar vale entonces en el momento que yo me siento y ya no hay vía de escape se me viene encima toda esa agitación vale y hay veces que lo que pasa también es que sobre todo personas muy creativas me siento y se me empiezan a venir un montón de ideas y ay que no se me olvide esto sobre todo esto pasa cuando cuando tienes un un trabajo más creativo o cuando eres artista de algún tipo o si eres emprendedora también porque si te trabajas por cuenta ajena y simplemente vas y vuelves del trabajo como que la vida profesional y personal está más separada pero cuando cuando eres autónoma pasa mucho que de repente paras te sientas a meditar y que pasa que cuando el sistema nervioso digamos se relaja cuando la parte del sistema nervioso autónomo que se activa es la parasimpática que es la que nos permite estar conectadas en calma tranquilas es también la que nos permite ser creativas entonces nos empiezan a venir ideas y es como ay esto que buena idea que no se me olvide y ya me pongo nerviosa porque como no lo apunte se me va a olvidar ¿no? entonces todo este tipo de cosas cuando notamos una mente agitada o que nos cuesta estar en lo que estamos ahí también los aceites nos ayudan mucho porque precisamente lo que nos ayudan los aceites es que cuando yo huelo no pienso porque hay áreas cerebrales que se activan que son digamos incompatibles por explicarlo rápido pero si yo huelo no pienso ¿no? estoy más en la amígdala en el cerebro emocional en el cerebro también más reptiliano digamos más primitivo y la corteza prefrontal que es la que se encarga de toda esta parte más del discurso de las ideas del razonamiento se apaga un poquito ¿vale? por decirlo por explicarlo gráficamente ¿vale? ligado a esto otra cosa que nos suele costar tanto a las reikistas meditadores y demás es el conectar con la intuición queremos conectar con la intuición tenemos muchas ganas de saber porque vivimos aterradas por la incertidumbre y por el error entonces si yo tiro por este camino quiero saber que realmente la intuición es el que me ha dicho porque me da pánico equivocarme esto ojo con esto porque muchas veces es lo que nos pasa que nos da o sea nos cuesta conectar con la intuición y confiar en ella pero más o sea lo que hay por debajo de eso es un enorme miedo al error y a perder el control ¿no? a equivocarme ¿qué va a pasar si no era la intuición? si era el ego ¿no? era el alma o era el ego porque claro porque estoy decidiendo desde el ego estoy decidiendo desde el alma y entonces me bloqueo y punto ¿no? y ya no puedo seguir entonces los aceites esenciales también nos permiten en ese momento de parar de despejar la mente de estar más conectadas de estar más en coherencia coherencia cardíaca si lo queréis decir de alguna manera estar ahí y ver con más claridad y saber porque el alma habla diferente que el ego y me da igual si me viene del ego del alma el mensaje da lo mismo ya probaré ya me equivocaré ya me daré cuenta si era el ego o era el alma anda mira pues tiré por aquí y era el ego como una catedral y una resistencia al ego bueno pues ya está has aprendido vale vamos a quitarle también peso al error error entre comillas porque era error o era una parte del camino era error o era una experiencia que tenías que tener para darte cuenta de que el camino era otro ¿no? os pongo un ejemplo personal fue un error que yo estudiara la carrera que estudié y el máster en derivados y mercados financieros que hice y estuviera 11 años trabajando en banca fue un error fue una decisión tomada desde el ego ojo y desde una herida muy visceral muy profunda y muy infantil infantil entendida como una herida de la infancia ¿vale? vino desde ahí esa decisión de seguir ese camino desde una herida del ego ¿pero y qué? ¿qué problema hay con eso? ¿ahora estoy aquí? ¿estoy aquí también por una decisión del ego? pues en parte seguramente sí pero bueno poco a poco vamos pim 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 recalculando ruta hasta llegar al destino que el alma quería llegar punto ya está no pasa nada ¿vale? ¿he perdido 11 años trabajando allí? no me ha dado los recursos que necesitaba para formarme me ha dado las experiencias vitales que tenía que vivir me ha dado muchas cosas entonces ¿ha sido un error? no ¿vale? tranquilidad con esto parece que tenemos que tener certeza absoluta en que esto es la intuición o sea la intuición al final es es saber sin cuestionar sin dudar ¿no? es de repente sé y a lo mejor no es una decisión lógica y a lo mejor no es algo lógico y seguramente normalmente no lo es y a lo mejor hay mucho tema ahí que puede complicarse y es una decisión aparentemente un poco loca o un camino un poco loco o inexplicable ¿no? esta persona no me da buen rollo porque no lo sé punto no me da no hay que explicarle más cosas ¿vale? pero sí que es verdad que cuanto más tranquilas estamos con todo esto cuanto más en calma cuanto más conectadas con nosotras con el cuerpo con el corazón más fácil es acceder a esta información que es mucho más sutil que la información del ego la información del ego viene más rápida y viene de es algo más mental más lógico más racional pero la información del alma la información intuitiva es más del corazón del sentir del saber sin saber porque lo sabes pero lo sabes ¿no? entonces para eso tenemos que estar presentes tenemos que estar conectadas y tanto el reiki como la meditación como los aceites esenciales el yoga nos ayudan con esto ¿vale? otra duda importante y otra dificultad importante es confiar en la propia capacidad de canalizar ligo con la primera como a lo mejor me cuesta sentir la energía o tal dudo todo el rato de que yo lo esté haciendo bien y yo puedo hacer eso anda pues no siento nada pues lo estaré haciendo pues no pues yo como sé que bloqueo hay o donde tal no sé qué y dudo, 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 dudo y me vengo abajo y ya no practico ¿no? entonces vamos a tomárnoslo con calma vamos a dejar un poquito la mente a un lado ahora hablaré de esto y vamos a aprender a gestionar que esta es otra otra cosa que nos pasa a los reikistas vamos a aprender a gestionar todas las emociones que se nos mueven en la propia sesión antes de la sesión y después de la sesión gestionar una emoción no es negarla no es evitarla y no es que se pase ya que se pase ya estoy triste a ver si se me pasa eso no es gestionar una emoción gestionar una emoción es darle espacio darle espacio en el cuerpo normalmente nunca me cansaré de decirlo las emociones son energía expresándose energía moviéndose vamos a permitirle el movimiento estás triste ¿dónde sientes tu tristeza? en el corazón en el pecho da el espacio expándela ¿dónde sientes la rabia? ¿te está viniendo así desde las tripas hacia arriba que parece que se te sale por la coronilla las orejas los ojos la boca todo a la vez dale ese espacio ¿vale? no quiere decir que le pegues 20 gritos a tus hijos y pegues 4 tortas a quien sea no quiere decir que dejes salir te puedes ir y gritar y gritar en silencio mola en el podcast no me veis ¿vale? acabo de liberar esa energía y no me habéis oído ¿vale? gestionar una emoción es darle espacio evitarla en el cuerpo permitir que se mueva toda esa energía y se libere y una emoción bien gestionada dura un par de minutos no dura más ya está se acabó ¿vale? entonces en general podríamos resumir todo esto que nos pasa como un exceso de mente el problema principal perdón sigue siendo el exceso de mente queremos comprender todo desde la mente interpretar desde la mente todo lo que sentimos le queremos dar una explicación lógica un significado ¿qué significa que yo haya sentido más calor en el cuello que en el corazón? ah, que tengo un bloqueo que no me expreso que comunico no sé qué que no comunico no sé cuánto todo lo queremos entender desde la mente y cuando hablamos de energía y de conciencia nos olvidamos de que son cosas son aspectos que trascienden a la propia mente ¿vale? hay veces que tenemos que estar tranquilas en el no saber y ya está no pasa nada ¿qué va a pasar? ¿vale? queremos gestionar también las emociones de una manera muy mental conectar con la intuición de una manera muy mental sanar nuestras heridas de una manera muy mental y nos olvidamos de que cuando hablamos de Reiki sobre todo hablamos de cuerpo todo sucede en el cuerpo hablamos de conciencia obvio por supuestísimo pero es una conciencia vehiculizada a través de un cuerpo hablamos de materia también ¿vale? en el mundillo espiritual estamos muy reñidos con la materia parece que lo material es más bajo menos digno o algo así y no el cuerpo no deja de ser la conciencia densificada para que la puedas percibir y para que puedas hacer cosas que te permitan vivir la experiencia que has venido a vivir y que te permitan también compartir tus talentos tus dones tu propósito lo que te sale del papo hacer me da igual ¿vale? compartirlo hacerlo materializarlo polaridad cielo la conciencia el aire todo esto polaridad tierra el cuerpo la acción no podemos separarlas porque entonces estamos saliéndonos de esa unidad que tanto decimos ¿vale? entonces vamos a darle importancia al cuerpo vamos a honrar al cuerpo vamos a darle el espacio que se merece también vamos a prestarle atención ¿vale? ¿cómo nos ayuda la aromaterapia en todo esto? pues de muchas maneras nos ayuda a quietar y enfocar la mente cuando lo necesitamos cuando tenemos la mente descarriada nos ayuda a canalizarla nos ayuda a conectar con esas sensaciones físicas y el cuerpo nos ayuda a entrenar la percepción sutil que tanto nos hace falta a muchos practicantes de reiki cuando empezamos nos ayuda a conectar con el mundo emocional nos ayuda a desarrollar la intuición sabrás que aceite necesitas y cual no sin que yo te lo diga sin que te lo leas en un libro la lavanda tiene todas estas propiedades chucu 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 y el azahar el neroli tiene estas otras entonces ¿qué necesito ahora? pues Irene dice que lavanda pues lavanda no porque tú habrás experimentado con la lavanda tú habrás experimentado con el neroli y sabrás cuando estás más de neroli cuando estás más de lavanda o simplemente dices ¡ay! ¿qué tal? ¿qué tengo aquí? mira pomelo blanco y camomila romana pues yo creo que hoy camomila romana pues mira que bien y me lo huelo y automáticamente me siento mejor es inevitable me siento mejor ya está ¿vale? nos ayuda también a liberar energía emocional para que no se estanque practicamos reiki ¿para qué? para equilibrar nuestro cuerpo energético entre otras muchas cosas no podemos seguir bloqueando energía emocional por no saber gestionar lo que se desprende de la sesión o antes o durante ¿vale? entonces eso también nos ayuda en los aceites esenciales me puedo dar un aceite esencial una mezcla en el hígado para que me ayude a soltar la rabia o a armonizarla o a integrarla o a trascenderla o a sanarla o a evitar el daño que me hace en el hígado haberme la tragado todo este tiempo ¿vale? equilibro armonizo mis chakras mi cuerpo energético mis cuerpos sutiles esto lo puedo hacer esto lo puedo hacer antes de la sesión lo puedo hacer después lo puedo hacer entre sesiones ¿no? me doy una sesión de reiki me doy cuenta que tengo el chakra garganta un poquito tocado y entonces en los días sucesivos pues voy a trabajar con la lavanda y vuelo lavanda cada dos por tres siempre que me acuerdo llevo un inhalador de este tipo lo llevo en el bolso y cada dos por tres cuando me acuerdo voy trabajando con él y voy gestionando esas emociones y voy equilibrando mi cuerpo energético y también me ayuda la aromaterapia a reducir el estrés como decía antes reducir el estrés previo a la sesión el estrés que se puede desprender de ella cuando me siento paro y se me viene encima toda mi mierda y entonces me agobio y después de sesiones como acabo de decir ahora también sigo trabajando con aceites esenciales cosas de las que me he dado cuenta en mi sesión de meditación de reiki muy práctica de yoga en un rato que he estado escribiendo en mi diario lo que sea ¿vale? chicas chicos que me estáis escuchando y habéis llegado hasta aquí no os voy a dar aquí toda la masterclass entera porque además fueron casi dos horas de clase pero si te está gustando esto que te digo todavía estás a tiempo de ver la grabación ¿vale? la grabación de esta clase que di de aromaterapia para practicantes de reiki si estás en instagram puedes comentar aquí abajo sinergia y te mando el enlace te registras y te llega la grabación si estás en el podcast o en youtube no me comentes sinergia porque no te va a salir el mensaje automático vete a la descripción del episodio y ahí te dejo el enlace para que directamente clicas ahí te registras y te llega ¿vale? también te dije he lanzado la tribu te voy a hablar de la tribu ¿vale? la tribu felices y libres es una comunidad de apoyo en aromaterapia para el desarrollo de la conciencia ahora mismo las personas que están entrando en su mayoría son practicantes de reiki pero sobre todo las que estaban antes no son del mundo del reiki son más del yoga de la meditación y demás entonces estamos ahí un poco mezcladas en prácticas de desarrollo personal desarrollo espiritual y desarrollo de la conciencia y entonces ¿cuál es la propuesta de la tribu? que por cierto es gratis ¿vale? la propuesta de la tribu es que yo cada lunes empezando la semana que viene voy a compartir una práctica pequeña de meditación o una dinámica que puedes hacer en 10 minutos sea de meditación sea un ejercicio de introspección sea para que armonices algo sea una propuesta para que trabajes durante el día pues la presencia el cuerpo la conexión con lo sutil en fin vamos a ir haciendo propuestas que te van a ocupar como mucho digo 10 minutos al día pero la puedes hacer una vez en la semana te mando la meditación el lunes la haces el lunes por la noche y te olvidas hasta el lunes siguiente no tienes que estar ahí haciéndolo todo el rato ¿vale? y sobre todo vamos a utilizar claro aceites esenciales ¿vale? es una propuesta para que aprendas a incorporar la aromaterapia en todas estas rutinas tienes esas prácticas de meditación tienes apoyo en aromaterapia te voy a enseñar a utilizar los aceites voy a ayudarte a resolver todas las dudas que tengas Irene me he sentado en la meditación que has propuesto y de verdad que es que la mente no podía parar ¿qué otro aceite puedo usar? pues este otro ¿vale? porque este no me ha funcionado mucho o sí pero me apetece cambiarlo en fin ¿vale? o Irene me duele la barriga ¿qué aceite puedo usar? o Irene tengo parece una angustia aquí en el pecho ¿qué hago? ¿vale? una vez al trimestre os propondré también un taller un taller un poquito más extenso un poquito más amplio el taller que vamos a hacer este trimestre va a ser la semana que viene el domingo domingo 7 me parece que es 7 de julio y vamos a hacer un viaje al subconsciente que es una experiencia de meditación y escritura con aceites esenciales es una pasada es un taller que hice hace dos años creo la última vez no lo había vuelto a repetir y en su día bueno pues fue un taller de pago no sé si costaría pues 40 euros no me acuerdo y y gustó muchísimo y ahora te lo traigo gratis lo vas a tener a tu disposición ahí para que lo hagas para que vengas para que participes vía Zoom el el primer fin de semana de julio todo eso las prácticas semanales los talleres trimestrales el apoyo diario todo eso lo tienes de forma gratuita y lo único que te pido es que te abras una cuenta de cliente endoterra conmigo es lo único que te pido comentas aquí debajo tribu si estás en el podcast o en youtube te dejo la información también debajo de la tribu y te llega la información de la tribu yo he propuesto para entrar en la tribu para abrirte tu cuenta de cliente endoterra he propuesto dos opciones de kits que te van a servir para el armonizado de chakras vale 7 aceites esenciales un kit más básico y más económico un kit más premium digamos y un poquito más costoso por aceites más top digamos hay incienso hay otros aceites más chulos y te van a servir para armonizar los chakras pero no solo para eso no pienses que es solo para eso por ejemplo te pongo un ejemplo muy claro te propongo romero para el sexto chakra pero el romero no solo te sirve para eso el romero te va a servir para estudiar te va a servir para concentrarte si tienes la tensión muy baja te va a ayudar a subirla un poquito te ayuda con dolores musculares te ayuda con dolores articulares te ayuda a mejorar tu capacidad de aprendizaje de retención en fin que tiene muchas muchas muchos usos a nivel más espiritual te ayuda a encarnar el cuerpo a habitar el cuerpo vale entonces son aceites que no solo te van a servir para equilibrar chakras he cogido aceites básicos por eso el limón la naranja la lavanda la menta hay muchos aceites muy básicos vale como digo escribes aquí tribu o vas abajo a las notas del episodio y tienes aquí la información le echas un vistazo y puedes hacer esas son dos propuestas que yo te hago pero también puedes coger un kit personalizado o como decía Luisa antes yo no me puedo permitir ahora siete aceites vale pues cógete uno entras con uno empiezas con uno te gastas 50 euros porque ahí tendrías que pagar la cuota anual de la membresía que son 25 euros 25 euros un año yo creo que es más que asumible el primer año porque el segundo año son 18 o sea vamos rebajando vale 18 euros todo el año 25 euros todo el primer año vale y tienes además todas las ventajas que te ha dado Terra que no me voy a enredar a explicarlas aquí porque las tenéis en la información en la web vale pero como te digo 25 euros y puedes formar parte de la tribu durante todo un año te compras uno dos tres cinco aceites los que tú quieras inviertes de verdad lo que tú quieras vale lo que puedas y luego a lo mejor en meses sucesivos pues vas comprando alguno más que te apetezca tener que te apetezca explorar y ya está vale como digo toda la info abajo o comentándome tribu si no me escribes y me lo pides directamente y tienes de plazo hasta el día 28 hasta este viernes no por nada sino porque como el taller va a ser el 7 de julio si no entras ahora no va a dar tiempo a que te lleguen los aceites para que los puedas tener en el taller vale entonces no lo demores este mes además tenemos una promo que tienes en doterra que tienes un aceite super top de regalo vale entonces bueno pregúntame todos los detalles por no liarme pero ya te digo si te apuntas esta semana te dará tiempo a participar en el taller vale Luisa comentas tribu si no te llega el enlace que no sé si comentándolo en el directo te llega creo que sí pero no estoy segura si no te llega luego escríbeme y te lo mando vale nada más chicas me voy que tengo además una sesión ahora en 10 minutos un besazo muy grande y aquí estoy para vosotras